A todos los cazadores, que nos gusta salir al monte, disfrutar de la naturaleza y de la caza, estos días lo hemos visto cambiado todo por la emergencia sanitaria. Hemos de pedir paciencia y agradecer a aquellas personas que están luchando contra la pandemia y que nos hacen llegar día tras día todo lo necesario. Ante todo esto, mucho ánimo a todos. En estos momentos tan difíciles, para todos nosotros, tenemos que hacer frente al estado de alarma, con responsabilidad, seriedad y tranquilidad, y hacer caso a las autoridades. Recuerda que no se puede salir a cazar, pero que cuando podamos volver, valoraremos aún más lo que teníamos. Pronto pasará. Ánimo. Los cazadores estamos demostrando una vez más nuestro compromiso con la sociedad y la naturaleza. Debemos un ejemplo para nuestros conocidos, familiares y amigos. Sé que es difícil, pero con el esfuerzo de todos saldremos adelante. Volveremos a disfrutar de nuestra afición y volveremos a disfrutar de nuestros compañeros. Recordad, este virus lo paramos unidos.